No es verdad que los jugadores se están retirando, por tanto, por el momento ya se están preparando ahorita para irse a la menita. Nuestro primer match de este penúltimo juego que vamos a hacer, que es en el juego de Pokémon. Inmediatamente el equipo amarillo logra ver la táctica que trae, que es hacer una combinación entre los dos lados, así que los separan en este momento. Inmediatamente este Rocks con el Cloudy Wolf logra seguir el primer stop del match, seguiendo la de Q. Adi responde a la presión de Mex, sacándolo fuera del stage. En cuestión de rango, definitivamente tiene la ventaja ahorita del equipo de Cavalry Hunters. Límite cargado, está esperando Rocks en el momento indicado para soltarlo. Suelta el Neoblade Me, pero no había un objetivo cerca para pegarle. Adi le logra quitar ahí el stop a Rocks. Esta vez tenemos estos parejos. Mucho porcentaje en el lado de Adi, pero vemos que Adi es un temerario ahí, no le importa. Y interesante que no están aplicando la táctica que hicieron hasta rato con el equipo de periodicales. Justamente ahí va por esa táctica en ese momento. Rocks con el Neoblade Cargado. Está esperando para cero y me imagino que el Neoblade va a tener que usarlo o no. Rocks decide usar el Neoblade Me para ir para el trambuco. Rocks con un backer le quita ese stop por los aires a Adi. Adi intenta usarlo en los regresos con el dash attack. Mex, por otro lado, está en el filo del stage. Y se puede regresar a Cicloblades para hacer espacios a Rocks para que pueda entrar a Adi y ir por los suelos. Última vida de Mex. Más bien, última vida del equipo rojo. Rápidamente, el equipo amarillo. Lo hizo y se lo llevó, se llevó a Mlukay con el Nail. Cuidadas peligrosas. Adi tomando la ventaja y la oportunidad que le entregó a Mlukay para hacer el Looper para castigar a Rocks con los aires. Pero responde Rocks con ese forward smash. Le tapa al Nail. Mex, intentando ahí, mixear su regreso con el flintazo. Límite cargado. Y responde ahí con el spike. Se logra llevar a Mlukay. Y muy difícil abrir en este momento. Mex tiene que remontar con ese 140%. 16. Bien. Down throw a... Uy, a Rollsash. No fue suficiente. 160. Los boardwalks no tienen suficiente. No pack para llegar al final de este juego. 69. Lento pero seguro. Tomamos el tiempo. Mex esperando ahí el GEDU. No tiene límite cargado. Logra ad interceptor ahí el GEDU. El GEDU. De Mex con ese backer. Pero bien jugado por parte de ambos. Aferrándose a la vida. A su última vida como pueda. ¡λα當然ada! T3 va... T3 va... ¡Volv! Ne appease a la vida. C3 va... C4 va... Vamos al segundo juego Ahora los Maverick con tres más agresivos Ahora decidieron cambiar la fórmula Y regresar a Ike Drum Y ahí va el primer stock de los Warrior Hunters Los Aires intenta regresar Uy se lo lleva ahí a Rocks Con el simple Maverick le ha estado funcionando demasiado a Adi Dándose media vuelta mientras carga el partillo Rocks ahí haciendo el forwardmash pelón Directamente a la cara rebanándole la carita a la cocina Mex Cazando con los Aires a Adi Logra quitarle ese primer stock Muy herido quedó Mex en ese intercambio de golpes Pero decide responder el generario Poniéndole los petros Dejándole espacio Y justo es aquí ahorita Donde empieza a remontar el equipo amarillo Es la última oportunidad que tiene ahorita el equipo No juega recuperarse Llevándose el stock de los Tres vías contra dos Vemos ahí a Rocks que logra sellar el stock de Adi en regreso con ese getup en el forwardmash Ahora sí tenemos lo que podría ser el último juego del equipo rojo que no se ponen las pilas Tomando ahí el espacio del equipo rojo Adi cazando con los Aires ahí a Rocks Mientras tanto Mex y Rook están tomando ahí su distancia Esperando ver quién comete el primer error Y ahí Mex va por los Aires Rocks y Mex en la esquina Muy peligroso Responde con un counter bien hecho Guardándose la... Mex tomó la bala para darle la oportunidad a Rocks Para hacer ahí algo al respecto Ya hemos visto que ha hecho regreso Y exactamente ya fue backer Uy no se soltó No llegó No fue suficiente El... El heater Un poco mal medido ahí Pero se lleva el juego el equipo amarillo Pasan a la gran final de... Losers Losers ¡Gracias!